¡Suscríbete al canal! Y bueno, hoy voy a traeros el sexto capítulo Sé que llevamos el juego bastante avanzado No sé muy bien cuánto faltará Porque es la primera vez que lo estoy jugando En el momento que lo estoy subiendo para el canal Y bueno, por fin os traigo capítulo Después de unos días que he estado ausente Por trabajo, chicos Estimulado últimamente y no tengo casi tiempo Para grabar, entonces bueno Los fines de semana intentaré no fallaros Y la semana que viene, que seguramente tenga turno de mañana Pues... Creo que algún día que otro habrá capítulo, ¿vale? Es una locura A ver, nos hemos quedado aquí Estamos con Andrew Es una locura Vale, estoy viendo... Amigo Lucas Depende del doble, entonces Hay dos caminos A ver... ¿Qué pasa? Parece que este... A ver, ¿no puedes avanzar? Por ahí... ¿Qué pasa si me meto por este? Yo creo que los dos caminos Llegarán... Sí, al mismo sitio, ¿no? Tiene pinta Vale, por aquí no hay nada interesante Aquí está el amigo Daniel ¿Qué pasa en este cartel? ¿Qué indica? A ver... A ver... A ver, que no se ve muy bien Es que todo se cae a pedazos Atención, restauración histórica Estructura peligrosa e inestable Zona peligrosa Muy bien A ver... Restauración histórica... Uy, hostia, sé que está el edificio hecho polvo Le falta la mitad, por así decirlo Vamos a ver... Ciérnagas Eso es lo que brilla Es muy bonita ¿No crees? Es muy rara No, imposible No puede ser lo que veo Debo hablar con usted Siento las horas ¿Qué ocurre, amigo? Es Mary Me preocupa... Su relación con los juicios Nos preocupa a todos Hay algo más La vi sonreír Cuando ejecutaron a su hermana Lo disfrutaba ¿Estás seguro? Lo estoy Pero ahora Habla De culpa Es difícil No creerla Aléjese de ella, Abraham No trae más que problemas Tarde Tras morir sus hermanos Mary Ha venido a vivir conmigo Su caridad Le está poniendo En grave peligro ¿Qué puedo hacer? Dígale al juez Que sospecha de ella Que la vio disfrutar De la muerte de su hermana Se lo ruego No lo sé Parece arrepentida Si se guarda sus sospechas Será la comunidad La que sufra Nadie está a salvo De sus maquinaciones Así sea Si me escuchan Hablaré Joseph le aconsejó a Abraham Que testificara Sobre la maldad de Mary Va a ver que ponerle ya Paran un poco los pies a la Mary No hay embrujo ni cómo se explica tu presencia Aunque no puedo explicarlo Lo ha conjurado para defenderla Y silenciarme Solo el demonio crearía a alguien a mi imagen No soy un demonio Pero nos parecemos Y admito que es inquietante ¿Qué es lo que quiere? Saber qué le dirás al tribunal Sobre Mary Estaba decidido a hablar Pero ya no estoy seguro Sé lo que parece Pero debes hablar Contar lo que hizo Mary Como dice tu amigo Son una tentación demoníaca No cederé Little Hope no es lo que conocí Ocurren sucesos perturbadores por doquier Ustedes Sean quienes sean Son uno de ellos Revelar la verdad sobre Mary Salvaría a mi amigo Pero no me perdonaría Que por ello se condene a una niña El cura es muy malo Eso lo sabemos Parece que le falta cualquier cosa Para que Que eche culpa a alguien Venga Vamos a echar la culpa al cura Culpar a la cría No está bien Ese cura Es el único responsable Para nada Andrew le dijo a su doble Abraham Que Mary era una víctima Vamos a detenerla No hay otra opción El reverendo Carver Es un hombre de Dios No hay duda de eso Mala idea, tío Defender a la niña Nos va a salir muy caro Espero que no Por nuestro propio bien ¿Qué ha pasado? ¿Os habéis enfrentado a Mary? No No la llegamos a ver Joder Vimos al doble de Andrew Abraham Estaba pensando en denunciar a Mary Pero El bueno de Andrew Lo convenció de lo contrario Bien hecho ¿Es una puta broma? Lo que vemos son atisbos De lo que sucedió hace cientos de años ¿Qué tal? No muy bien ¿Demonios del pasado? No sé cuánto más podré aguantar La verdad es que no esperaba Sentirme parte del grupo Y me gusta No suele pasarme Te entiendo Yo he aprendido un par de cosas Lástima que sea sobre Brujas Y fantasmas Vamos a bromear un poco Qué bien nos vendría uno de esos ¿Cómo se llaman? Un paladín Un guerrero santo Joder No te tenía por una rolera No lo sabes todo sobre mí Guardo muchas sorpresas Ya verás Tenemos que irnos A la mierda Este pueblo Y el accidente Atentos ¿Taylor? ¿Dónde estás? ¡Taylor! Sonidos Sonidos Espero que sea ahí ¿Taylor? ¿Eres tú? Vale La tenemos La tenemos localizada Agárrate Pase lo que pase No me sueltes Venga Ayuda No me sueltes No te voy a soltar Toma Matada la boca Otra Aguántate y lo Tranquilos 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 bien hecho bien hecho bien hecho te lo escapó por los pelos de un demonio después de que la arrastrará desde el otro lado del muro es mejor no preguntes así salimos de este puto bosque y hablamos por el camino busca cómo salir del bosque sigue el camino permanece juntos tenemos el control de daniel por ahora cuando nos han aparecido los demonios hemos resistido chavales vamos muy bien a ver qué es eso un banco una papelera no hay nada en el árbol brilla vamos a ver vale si no recuerdo mal es el dibujo ese del muñeco que se ha visto en otras ocasiones muñeca mejor dicho uff ese ruido que más rollo hasta ahora nuestras elecciones han sido han sido acertadas esperemos no equivocarnos y cagarla en el final qué pasó con ese monstruo qué opinas ni idea fue una locura qué piensas creo que quería arrastrarme al bosque a saber lo que me habría hecho nos está sonriendo la suerte al fin da exactamente igual lo que viéramos antes seguimos en este está con vamos a detener a mary y vamos a jugar el personaje como tal este va en contra de la única forma de escapar es detener a mary y sus mentiras tenías la oportunidad de demostrar quién es mary una mentirosa y una falsa y sentarla en el banquillo y no lo aprovechaste que yo siempre he hecho la culpa a los curas realmente lo que dice adrio es correcto no sabemos si detener a la niña nos ayudaría como salió eso será una teoría pero no tenemos más sólo hay una oportunidad si la cagamos no hay vuelta atrás se acabó así que a mí me parece bien venga vamos a ver vale investigar el edificio grande permanecer juntos seguimos con daniel vale a ver qué tenemos por aquí no voy a entrar de momento voy a investigar los alrededores eso que es vale parece una pequeña bobina de madera aquí no hay nada vale ahí encima de encima de esto hay una postal será un presagio vamos a ver vale presagio desbloqueado losa del silencio vale lo que hemos visto en este presagio es que a jon le ahoga la criatura que lo coge por el cuello bueno sigamos mirando por aquí a ver nosotros veníamos por la carretera no veníamos por aquí ya no lo recuerdo pero por aquí vamos a echar un vistazo no nos cuesta nada que explorar bien todo vale este camino se mete en el bosque vale juraría que veníamos por aquí no pero por aquí puedo entrar vale nosotros veníamos por aquí sí correcto que vimos el edificio ahí con lo cual a lo mejor por la carretera me permite llegar a otra localización ya sabéis que en este juego no tenemos mapa o no tenemos mapa consultable así que vamos a seguir investigando por aquí mira la carretera está cortada estoy viendo barriles vallas con los de estos hay que buscar otra ruta vale ya no lo ha dejado claro vale el edificio grande se puede subir por la escalera vale y que se ve este edificio tan grande bueno vamos a ver si por la carretera allí parece que se ve una luz a ver a ver a ver a ver que vemos por aquí niebla mucha niebla uy me estoy metiendo la niebla a ver a ver vale ha vuelto a salir al mismo sitio vale está claro que lo que sea tiene que estar en el edificio vale bueno ya vimos el presagio ahí vamos a probar a ir abriendo puertas vamos a empezar por esta de aquí a ver a ver a ver que nos dice nos dice que no detecta nada con lo cual ahí no podemos interactuar con esa puerta con esta tampoco en esa escombro la puerta no hay manera no se puede entrar para variar vale nada espera que es esto que brilla aquí un recorte de periódico el arcadio celebra el acuerdo inmobiliario teme que las protestas se recrudezcan en vísperas del cierre será esto a lo mejor la fábrica esta que había aquí en el pueblo que daba trabajo a tantos de los habitantes bueno veremos a ver por aquí hay algo interesante eso que es un cartel carver el reverendo se llamaba carver otra carver para la alcaldía 666 por un futuro prosperidad samuel carver no recuerdo cuál era el nombre del reverendo sé que era reverendo carver simón carver puede ser bueno puede ser un familiar ese es algún político o algo bueno vamos para arriba parece que no hay otra ruta así que entremos esta puerta debería estar abierta mirad esto es un peligro creo que no es consciente del peligro venga adentro bueno lleva desierto mucho tiempo es mi turno de hablar frente al juez el miedo me atenaza desconozco como se recibirá mi testimonio el diablo ha conseguido confundirnos sobre lo que es real solo traerá desgracias busca retorcer la verdad permíteme que yo juzgue la verdad Abraham y Joseph confabulan juntos y no olvidemos que tuvo a bien condenar a Joseph ayer ¿acaso duda ahora de ello? nada me hace dudar de que Joseph conspiraba con los mismos espíritus malignos que su esposa el tribunal agradece al reverendo su valor al presentar las pruebas ese es mi deber juez no obstante este tribunal debe por ley descubrir la verdad así que escucharemos las palabras de Abraham contra Mary permítame hablar juez Wyman pero sea breve reverendo Mary ha demostrado su fortaleza al denunciar al maligno nos ha demostrado coraje sin embargo en vez de admirar y premiar su coraje solo se la difama no se cuestiona su coraje se cuestionan sus intenciones la acusa el mismo hombre a quien se le ha confiado su protección no puede desempeñar tal tarea y pido por favor que otro se haga responsable y a quien sugiere para que sea su tutor yo mismo cuidaría de ella si el tribunal así lo aceptara primero debo escuchar las palabras de Abraham para poder tomar la decisión correcta Abraham ¿qué debo hacer? hay quien me pide que denuncie a Mary pero puede una niña ser tan malvada yo juraría que el malo es el reverendo y la está influenciando venga venga sería difícil para cualquiera es que el malo es el reverendo no la niña Mary es solo una niña dile al tribunal lo que sabes muchacho habla ya Mary ha hablado de espíritus demonios y brujería algo algo imposible de creer en Little Ho basta ya de rumores e historias quiero hechos Mary está sufriendo las apariciones la atormentan le roban la inocencia muchos creen que es su cómplice pero es imposible saberlo yo no lo sé ¿cómo saber qué piensa una niña? ¿acaso sugieres que...? Abraham le dijo al juez Wayman que no podían estar seguros de la culpabilidad de Mary ¿Distingo la verdad? os pido perdón jamás insinuaría tal cosa mi tiempo es un bien escaso y ya he tenido bastante por hoy aún hay más ya has tenido tiempo suficiente por otro lado Mary está ahora a cargo del reverendo Carver puedes retirarte contadme ¿visteis al doble de Andrew? le dijo al juez que Mary era inocente que era una víctima joder vaya puta mierda joder ¿y ahora qué? no sé si he hecho lo correcto ahora sabemos que podemos influir en el resultado ¿eso es bueno o no? ¿qué dices? ¿tiene razón? a ver tenemos que ir todos a una yo es que sigo pensando que el malo es el reverendo y que la niña está influenciada o algo ha pasado lo que dijo ha pasado lo que dijo pero... ¿pero qué coño? venga vamos hay que irse vale explora la fábrica busca otra forma de salir del edificio vale vamos a empezar por aquí a ver si ¿qué pintas? una foto antigua de los empleados de la fábrica el cierre de la fábrica casi todo el mundo se fue a Little Hope mal esto lleva cerrado eones por entonces tenía toda la vida por delante qué casualidad parecido Vale, vamos a ver Aquí lo que ya veo es una puerta No me deja interactuar con ella A ver el cuadro este, o la placa Vamos a ver Nuevo secreto, en memoria de James Clark Una placa en honor a James Clark Que murió en el año 72 Parece que apreciaban a James Su trabajo James Clark Muy bien Una oficina, examinar Un cajón A ver que hay dentro Besa mi culo Kiss my ass Cógelo, no lo sueltes esta vez Bueno, cómeme el culo Bueno, en realidad es Bésame el culo Vale, vamos a ver Qué más hay por aquí Ahí brilla algo Una caja A ver Qué tiene esa caja Un cuadro Nuevo secreto La foto de una familia en un día soleada frente a su casa Sus rostros resultan familiares Estas caras son una constante en la historia de Little Hope Es la familia que apareció al principio Os suenan las caras Os suenan las caras Os suenan las caras, verdad Muy bien Ven aquí Tienes que ver esto Es raro de cojones No puedo No puedo Es demasiado Primero tenemos a nuestros dobles que son asesinos de brujas Y ahora a la familia Y ahora a la familia Más que también Son idénticos a nosotros ¿Qué cojones es esto? ¿Qué significa? ¿Que murieron como los otros dobles? Ni idea A saber qué pasó A lo mejor es todo una pesadilla ¿De verdad quieres un recuerdo De esta noche? ¿De este sitio? Solo sé Que me lo quedo ¿Decías en serio Lo de la pesadilla? ¿De verdad? Si es mi pesadilla ¿Qué pintáis vosotros? Vale Sigamos mirando Aquí brillaba algo Por lo menos me ha parecido verlo Ah no Era la linterna Vale No sé qué es real ¿Eres el auténtico Andrew? Venga Espera ¿Quiénes son los de la foto? Puede ser un fallo Temporal Y Que seamos nosotros mismos Pero ¿Tienen nuestra edad? O eso creo A ver Esta taquilla ¿Qué pasaría? Foto de Vince De joven Una vieja foto Que muestra a un joven Rodeando A una chica con el brazo El nombre que aparece detrás Es Vince Este es el tipo de la bicicleta Por otro tío O sea que él trabajaba En la fábrica En Little Hope Si no decirme Qué pintas Muy bien ¿Y cuál es tu te... Teoría ¿Lo has oído? Viene de abajo Tenemos que salir de aquí Ya Vale Hay un hueco que no he mirado Este de aquí A ver Examinar Un periódico A ver Nuevo secreto Cierra de la fábrica en Little Hope Cientos de despidos Desangrarán al pueblo Se espera la pérdida De casi 600 empleos En Little Hope Cuando la fábrica textil Ravenden Cierre sus puertas De Harvard Road En septiembre Los despidos Afectarán a los trabajadores De la fábrica principal Y a los negocios secundarios Del pueblo Uff Mucho texto por leer Lo voy a dejar así Por si queréis leer el resto Para usar el vídeo Muy bien Pone sábado 18 de abril En el calendario A ver Nada por aquí Sigamos explorando A ver Ahí Hay otra puerta Debajo de la escalera ¿Esto qué es? ¡Ata! Este es el juez ¿No? Que hemos visto antes O lo parece Por lo menos Mira una carta Sam Nochet LeWiston 6 de febrero De 1693 Tras leer la carta Del capitán Bond Donde ratificaba El asunto de Little Hope Y escuchar las peticiones De los vecinos Le escribo Para expresar Mi notable preocupación Las enseñanzas Del sacerdote Carver Se alejaron De la verdadera doctrina Y de la piedad Su mente se apartó De la santidad Y se rindió Ante el pecado Durante muchos Años Le ruego Que tenga en consideración El comportamiento Que ha exhibido Pues infecta Pues infecta Y corrompe al pueblo Y solicito Que se abra Una comisión Para analizar Los eventos Del pasado año Incluyendo El relativo A la niña ¿Veis lo que os decía yo? El sacerdote este Está metido en algo El culpable Es el sacerdote Ese que está corrompido Y está utilizando A la niña Como Bueno Como pieza manipulada Manipulada Realmente Vale Por aquí no hay nada más A ver Hay una ventana Al final Pues ese documento Es importante A ver ¿Qué es esto? Una ventana Comisión de Ace County Cierre de la fábrica La fábrica cerrada Por liquidación Del Little Hop De Stills Debido a varios incidentes Ocurridos tras el cierre Queda prohibido Acceder a la misma Y cualquier intento Se considerará Allanamiento Los trabajadores Que necesiten Recuperar su pertenencia Deben contactar Con la oficina Y da un número Al teléfono Que es indiferente El número Vale Te vas a asomar A la ventana No Es una ventana O una puerta A ver Es una puerta Vale No vamos a salir Por ahí de momento Espera un poco ¿Puedes andar por acá? No Ahí no me deja avanzar A ver Eh ¿Lo habéis oído? ¿Lo habéis oído, no? A ver Nuevo secreto Una muñeca Causa un trágico incendio Un artículo de 1972 Sobre como un incendio Que acabó con la familia Clark Fue un accidente Provocado por un juguete El reverendo Carson Compartió algunas declaraciones Sobre las dificultades Que estaba atravesando La familia La policía salvó A Anthony Clark Y fue posteriormente Asuelto De todos los cargos Parecía que la familia Clark Era feliz Antes de la tragedia Sí, esto es lo que vivimos En el En el comienzo del juego Vale Eh Eh Ahí hemos venido A ver ¿Esto se puede empujar? ¿Cómo pesa? Andrew Mueve el culo Y ayúdame ¿Qué pasa? Tú ponte allí Y yo aquí Y empujemos Vale Ahora Empuja ¡Mierda! ¡Ah! ¡Daniel! ¿Estás bien? ¡Ayuda! Vamos 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 Andrew Eh Subid 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 Corre Subid 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 Vamos, sube Un bastardizado Ah, Daniel le dijo a Andrew que se fuera Y soltó la barra de metal para apañársela Solo en el sótano de la fábrica ¿Qué has hecho? No, 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 no Daniel escapó del demonio en el sótano de la fábrica Mierda, los tengo separados ¡Di algo! ¡Dinos si estás bien! Vámonos cuanto antes de aquí Daniel, ¿dónde coño estás? ¡Contesta! ¿Has visto a Daniel? No No está aquí Vale, sigamos Daniel estará bien Nos alcanzará Vale, tenemos ahora el control de Angela Estamos en los exteriores de la fábrica, ¿vale? Hay que buscar a Daniel Bueno, estamos separados Pero al menos sabemos que Daniel todavía está vivo Miremos por aquí a ver qué hay No es que se vea mucho, ¿eh? Mucha, mucha niebla Vale, un puente Un puente Sí, la parte de abajo de un puente A ver, echa un vistazo por aquí, Angela ¿Hay algo? Nada Venga, sigamos adelante ¿Daniel? ¿Dónde estás? ¡Andrew! ¡Eh! ¡Chicos! Estoy arriba Dios, qué alegría veros Veo que también tienes problemas de aseo ¡Oh, Dios mío! Te daba por perdido No podrás librarte de mí Bueno, pues con el grupo completo ya Buen punto para dejar el capítulo de hoy, amigos Se está poniendo interesante, ¿eh? Creo que no debe quedar mucho, mucho Para completar el juego, ¿eh? Yo creo que en un capítulo más Quizá algo más largo Lo completamos, ¿eh? Tengo entendido que la duración es similar La de manos me dan Y vamos por ahí, por ahí, ahora mismo Bueno, y parte nada más Mándanos un saludo Recordad, seguimos ya Yo creo que en un capitulillo Terminaríamos el juego, más o menos Así que os cito a ver ese último capítulo Mándaros un saludo Y ya sabéis Nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho